Con gratitud, caminar en esperanza Recordar 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 con gratitud. 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 Gracias. 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 Agradecemos al Señor, a María, nuestra buena madre, a Santa Rafael, a María, a nuestras familias, a las hermanas esclavas, a nuestros profesores, a nuestros compañeros y amigos por permitir que culminemos este año escolar caminando juntos y cuidándonos mutuamente. Con este corazón agradecido, iniciamos esta celebración, dando la bienvenida al Padre Quique, sacerdote jesuita, amigo nuestro, quien presidirá la Eucaristía. Nos ponemos en pie y cantamos, Ven, ven, Señor no tardes. Ven, ven, Señor no tardes, ven, ven, que te esperamos, ven, ven, Señor no tardes, ven, doy, Señor no tardes, ven, prontos Señor, el mundo muere de frío y el alma perdió el calor. Los hombres no son hermanos, el mundo no tiene amor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con cada uno de ustedes. Queridos niños, queridos padres de familia, queridos profesores, a todos los monitores, un abrazo bien grande, y este día que también es especial, pues será un día de acción de gracias, pues por tanto tiempo vivido en este colegio, y que ahora ya se disponen a comenzar una nueva etapa. Y qué bueno que el Señor Jesús esté acompañando nuestras vidas. Vamos a pedirle perdón ahora al Señor por las veces en que sin querer a veces hemos hecho daño a otras personas, o a veces que no hemos tenido un afecto ordenado ante las cosas, y eso ha generado malestar. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Que el Señor Jesús, que es bueno y misericordioso, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Dios Todopoderoso, concede a tu pueblo esperar vigilante la venida de tu unigénito para que nos apresuremos a salir a su encuentro con las lámparas encendidas, como nos enseñó nuestro Salvador, el que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Tomamos asiento para escuchar la palabra del Señor. En este momento vamos a disponer nuestro corazón para escuchar el mensaje de Dios a través de su palabra. La lectura del profeta Isaías nos recuerda seguir los mandatos del Señor para vivir en paz y ofrecer lo mejor de cada uno. En este tiempo de atiento, caminemos por las sendas del Señor. Escuchemos la lectura. Lectura del profeta Isaías. Así dice el Señor, tu Redentor, el Santo de Israel, yo, el Señor, tu Dios, te enseño para tu bien, te guío por el camino por donde debes ir. Si hubieras atendido mis mandatos, tu paz sería como un río, tu justicia como las olas del mar, tu descendencia sería como arena, como sus granos del fruto de tus entrañas, tu nombre no sería borrado ni destruido ante mí. Palabra de Dios. Al salmo todos respondemos, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. El que te sigue, el que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se siente en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Será como un árbol plantado al borde de la sequía, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuando emprende tiene buen fin. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. No así los impíos, no así serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. El que te sigue, Señor, tendrá la luz de la vida. Monición al Evangelio. En el Evangelio, Jesús nos llama al discernimiento, pues de ese modo podemos estar atentos a las distintas voces de Dios que nos llaman a conducirnos por los caminos del bien que nos mostró Jesús. Nos ponemos de pie para aclamar el Santo Evangelio, cantando Aleluya, Gloria, Aleluya. 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 Cantar alegres, alegres a Dios. Amiguitas en todas las tierras, venida a Dios con alegría, venida a su presente con jubilón. El Señor llega, salgan a su encuentro. Él es el Príncipe de la Paz. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Aleluya, Gloria, Aleluya. Que el Señor esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Les anuncio el Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, dijo Jesús a la gente, ¿a quién se parece esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a otros, hemos tocado la flauta, pero ustedes no han bailado. Hemos cantado lamentaciones, pero ustedes no han llorado. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen, ahí tienen a un comilón y borracho. Amigo de publicanos y pecadores. Pero la sabiduría de Dios se conoce por sus obras. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy le damos gracias al Señor porque en esta Eucaristía estamos celebrando lo que en este colegio se trata de vivir y que, a pesar de la pandemia, de alguna u otra manera hemos vivido. Hemos vivido reorganizándonos para dar un mejor servicio. Hemos experimentado lo que significa la adaptación a los nuevos tiempos en medio de esa situación difícil que vive en nuestro mundo en un tiempo de una profunda pandemia. Pero a pesar de todo aquello, el amor siempre ha estado presente y el amor se ha expresado en muchas situaciones, en muchos detalles, quizás a nivel familiar, a nivel de compañeritos. Hay muchos detalles que reflejan el amor de la inocencia también, el amor de Dios. Pero no solamente el amor de Dios, sino que ese mismo amor nos ha permitido reconocer a Dios en todas las cosas. Y reconocer a Dios en todas las cosas implica adorar. Adorar significa saberme colocar delante de la verdad, delante de la realidad, saber situarme delante de la propia creación. Y de eso consiste la adoración. Es conectar con el deseo de Dios. Y el deseo de Dios es que comprendamos y entendamos que en las buenas y en las malas, el Señor va a seguir estando en nuestras vidas, animándonos, dándonos fortaleza. Es un amor, por lo tanto, que nos lleva a servir. Entonces, queridos niños, queridas niñas, es importante que ustedes, al terminar esta etapa, al culminar este tiempo, sepan comprender poco a poco que nuestra vida no tiene sentido. De verdad les digo, la vida, así yo tenga tablets, así tenga una casa muy lujosa, así tenga la mejor ropa de marca, de nada te sirve todo eso, te lo digo con toda sinceridad, absolutamente de nada te sirve todo eso, si tienes unas vacaciones en París, en Hawái, dime lo que quieras, pero eso de nada te sirve si no eres feliz. Y ser feliz significa darme cuenta que Dios aprecia mi vida, que Dios la respeta, que Dios ama nuestras vidas, y que Dios siempre está a tu servicio, a nuestro servicio. Entonces, queridos niños y niñas, la felicidad de la vida no está en una tablet, no está en un iPhone, no está en un televisor, la felicidad de nuestra vida no está en un ordenador, en una computadora, la felicidad no está, no está en la ropa de marca, o en cualquier ropa, no necesitas nada para ser feliz. ¿Sabes por qué? Porque tú naciste feliz. Tú naciste feliz. Porque Dios te amó y te invitó a esta vida. No necesitamos nada más para ser feliz. Lo que tenemos que hacer es cuidar esa felicidad, formar esa felicidad, confiar que Dios está allí ayudándonos a transformar esa felicidad, porque eso es lo que vamos a compartir con otros. Compartirse al otro es llevarle lo que soy, mi identidad, llevarle mis debilidades, mis fragilidades, mis cualidades, pero la felicidad está en esa experiencia. La gente cree que ser feliz significa estar jiji, jiji, jajaja. No se engañen, queridos niños y niñas, ahí no está la felicidad. La felicidad se vive en los momentos de alegría y en los momentos de tristeza. No le demos vueltas. La felicidad se vive en todas las situaciones de la vida, en la oscuridad y en la claridad, en la pobreza y en la riqueza, en la salud y en la enfermedad. La felicidad, entonces, no está en tener, 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 ahí no está. No nos engañemos. Y esa felicidad la tienes cada día. es una felicidad que es compartida. Por eso, tienes un padre, una madre, que te dan lo que ellos te pueden dar. Es una falta de respeto, se los digo desde ahora, pretender que nuestros padres nos den lo que no pueden darnos. ¿Me entienden? ¿Sí? Es una falta de respeto, es una falta de amor, es una falta de inteligencia, pretender que nuestros padres nos den lo que no está a su alcance. y como la tía Peta, sí, pues la tía Peta tiene, pero tú no, pues, ya llegará el momento. Así de simple. Por lo tanto, ustedes mismos tendrán que ir formándose más, trabajándose más, disponiéndose más, para ir potenciando esas cosas bonitas que tú tienes y que van construyendo tu propia felicidad. ¿Entiendes? El tiempo te irá formando y te hará siendo un hombre o una mujer de bien. Y eso es lo que vas a compartir con tus papás, con tus mamás, con tus hermanos. ¿Me están entendiendo? ¿Sí? Entonces, culmina un año difícil, diferente, pero que ha sido un año que ha valido la pena vivirlo. Y ustedes no lo han vivido solos, no lo hemos vivido solos, lo hemos vivido desde la fuerza y el coraje y el amor de nuestros padres, de las hermanas en el colegio, de sus profesores, de sus profesoras. ¿No te has dado cuenta que tú eres el centro del mundo hoy día? ¿No te has dado cuenta de eso, que eres el centro, eres la persona beneficiaria de tantas cosas? ¿Te has dado cuenta de eso o no? ¿Tú crees que hay niños en el Perú que tienen la gracia de tener un colegio como este? ¿Tú tienes, te has puesto a pensar en aquellos niños que no tienen ni siquiera cómo tomar un buen desayuno como tú tomas? ¿Te has puesto a pensar en eso? ¿Te has puesto a pensar que hay muchos niños y niñas que no tienen con qué vestirse? Claro, un niño inteligente me dice, sí padre, pero yo no tengo la culpa. No, si no es un tema de culpa, es un tema para motivarme a ser cada día una mejor persona, porque mañana más tarde aquel niño y aquella niña que ahora no tiene, mañana va a tener y con él y con ella vas a tener que trabajar. Entonces, nosotros no valemos por el colegio donde estudiamos, ¿ok? No valemos por el apellido que tenemos, no nos demos vueltas, las cosas son como son. Yo no valgo porque soy de Arequipa, yo no valgo, yo valgo porque soy ser humano, porque soy hijo de Dios. Y Jesús cuando vino a este mundo entendió muy bien eso, predicó lo que Dios le pidió que predicara, hizo las cosas que Dios le mandó que haga, pero nadie nadie le hizo caso. ¿Entienden? Por eso cuenta Jesús esta parábola que es una parábola muy fuerte, fulminante, es una parábola donde dice ¿a quién se parece esta generación? O sea, Jesús está reflexionando, está pensando ¿a quién se parecen estas personas con quien yo vivo cada día? ¿A quién se parecen? dice se parecen a los niños sentados en la plaza que gritan a otros hemos tocado la flauta pero ustedes no han bailado Jesús ha tocado la flauta pero nadie ha querido bailar al ritmo de Jesús la gente quería otro tipo de ritmos el tema que es que la música que Jesús nos ha traído es una música para aliviarnos para ser mejores personas hemos cantado lamentaciones pero ustedes no han llorado es decir Jesús ha sido muy sensible ante el dolor de las personas se ha acercado a la viuda que estaba llorando por su hijito que se murió se ha acercado a la mujer que necesitaba perdón se ha acercado al comenzar su misión a una boda donde faltaba el vino pero nadie se lamentó porque hay gente que solamente piensa en sí misma yo te invito a que te des cuenta de esto lo peor que nos puede pasar en la vida es pensar solo en mí mismo porque yo no soy el centro de esta historia no te olvides de eso tu vida es compartida con otros con otros que son diferentes y buenos y malos tenemos una misma identidad de ser hijos e hijas de Dios me están entendiendo me están comprendiendo entonces no te creas pues que eres el centro de esta historia no no te engañes la historia se comparte con otros con otros eso lo irán aprendiendo ustedes de a pocos y Jesús dice pues vino vino al mundo el hijo del hombre y no lo reconocieron entonces con esto termino queridos niños y niñas al mirar la vida que vamos viviendo al mirar este tiempo que estamos viviendo reconozcamos que Jesús ha estado presente ha estado presente en la preocupación de las hermanas de sus profesoras de sus profesores ha estado presente en el corazón de tus papás y de tus mamás que han estado deseando este momento entonces esto es lo que vivimos en este tiempo de adviento esta experiencia de terminar el colegio de terminar una etapa no significa que la vida comienza de cero no la vida va a seguir comenzando tú vas a dar un paso más pero la vida no comienza la vida no es borrón y cuenta nueva por si acaso la vida no es borrón y cuenta nueva ese es el engaño más grande que se nos ha metido no sé quién se le ocurrió eso pero la vida no comienza de cero la vida comienza desde la realidad que estás viviendo desde la situación personal que tú estás viviendo desde ahí tienes que empezar a construir esa nueva etapa que vas a comenzar a vivir por eso ahora vas a tener un tiempo de descanso que te lo mereces vas a tener un tiempo para darle sentido a tu descanso yo les invito para que se pongan a pensar cómo voy a aprovechar de mi descanso cómo voy a hacer que mi descanso sea productivo descanso no es simplemente dormir hasta las once de la mañana a mí sí me encanta dormir yo soy bien dormilón muy dormilón pero yo sé que tengo que levantarme temprano porque hay que trabajar entonces será un tiempo de descanso para ayudarle a mamá para ayudar en tu casa pues de repente hay algo que está sucio lo barro lo limpio de repente hace falta arreglar otras cosas mamá te puedo ayudar en algo papá te puedo ayudar en algo me están entendiendo entonces que el descanso que ustedes van a vivir ahora tenga sentido y un sentido que te haga feliz que te recuerde que eres feliz entonces bailemos al ritmo de Jesús vayamos conociéndolo cada día más y que eso nos permita reconocernos entre nosotros como hermanitos y hermanitas juntos en esta historia que el Señor les bendiga cuídense mucho cuida a tu viejito no le des cólera cuida a tu mamá cuida a tus hermanitos cuidar significa hacerme presente cuidar significa darme cuenta que el otro existe y ojo tu papá no es la vaca lechera que todos los meses tiene que darte plata tu papá no es ninguna vaca lechera tu papá trabaja todos los días porque tienen que trabajar tu papá no está haciendo nada extraordinario está haciendo lo que tiene que hacer para eso se casó y para eso te ha tenido a ti como hijo o sea que los papás no están haciendo nada extraordinario están haciendo lo que tienen que hacer el tema está en queridos papás se trata de hacerlo bien y lo extraordinario que ustedes pueden hacer es conversar con sus hijos está bien conversar pues de las películas que vemos en el Netflix está bien pero es importante queridos papás que ustedes también saquen otros temas de conversa con sus hijos es importante que ustedes dialoguen con sus hijos pero más importante es saberlos escuchar yo creo que el mejor ejemplo que le pueden dar a ustedes a sus hijos es ser personas libres para hacer el bien ser personas capaces por eso es importante queridos papás y mamás mantenerse siempre fieles unos a otros y mantenerse fieles significa darme cuenta que la esposa que tengo es el mayor regalo que he recibido que el esposo que tengo si pues ahora está gordo medio comidón todo lo que tú quieras pero es el amor de tu vida es el amor de tu vida yo les pido queridos papás y queridas mamás que la luchen hasta el final hasta el final de sus días hasta que tengan nietos y nietas pero todo a su momento queridos papás que el Señor les bendiga a ustedes que el Señor les dé mucha fuerza les dé mucho coraje y sean felices porque lo son ahí tienen a sus hijos y a sus hijas queridos niños hay que hacer travesuras sí pero no tanto ¿verdad? quien no ha hecho ninguna travesura que levante la mano entonces es bueno hacer travesuras con papá y mamá es bueno es bueno gastarse una broma con papá y mamá una buena broma ¿no? y una última cosa que se me estaba olvidando por favor papás manejen su genio porque a veces ustedes tienen un genio del diablo que no hay quien los aguante y peor la esposa pues ya que más puedo decir manejen sus genios sus malos genios sus hijos no tienen la culpa aprende a manejar a veces eres muy cuadriculado o cuadriculada y manejen sus celos son celosos o no son celosos ¿sí? entonces valórense mucho quiéranse mucho y el único celo que es bueno creo yo es poner todos los medios para construir la familia entonces queridos niños y niñas ustedes terminan una etapa pero no terminan solos lo terminan con sus padres con sus profesoras con todos que el señor les les haga sentirse gente bien bacán ¿ya? que así sea peticiones en este tiempo de adviento el señor nos invita a estar más unidos a él confiados en su amor le presentamos nuestras peticiones a cada petición respondemos señor que sigamos tu camino nos ponemos en pie para las peticiones por nuestra iglesia para que en este tiempo de adviento escuchemos la voz del señor que nos invita a convertirnos y preparar el camino para su venida atendiendo a las necesidades de los más pobres y vulnerables con gestos concretos de solidaridad roguemos al señor por nuestras familias que en este año de pandemia han hecho todos los esfuerzos para darnos para darnos educación y bienestar para que el señor los siga bendiciendo con salud trabajo amor y humildad roguemos al señor señor que sigamos siempre tu camino por toda nuestra comunidad educativa esclavas del sagrado corazón de jesús especialmente por nuestros maestros que en este año en medio de los desafíos de las clases remotas han realizado han realizado la misión de formarnos con un espíritu valiente y de entrega generosa para que el señor bendiga su vocación y familia roguemos al señor señor que sigamos siempre tu camino por todas las personas que están delicadas de salud a causa del covid u otras enfermedades para que en medio de su dolor sientan la presencia del señor que les da fortaleza y esperanza a través de las personas que los rodean hoy pedimos de modo especial por nuestra compañerita Anette Cervantes para que el señor la cure y sienta nuestro cariño y amistad roguemos al señor señor que sigamos siempre tu camino por nuestros hermanos de la amazonía que están pasando momentos dolorosos y difíciles a causa del terremoto para que la campaña que estamos realizando como colegio mueva muchos corazones y podamos contribuir económicamente en bien de todas las familias damnificadas roguemos al señor señor que sigamos siempre tu camino por todos nuestros estudiantes del sexto grado de primaria que este año culminan un ciclo en su vida escolar para que continúen para que continúen dejándose formar y guiar por sus padres padres y maestros siguiendo el ejemplo de jesús y santa rafaela maría roguemos al señor señor que sigamos siempre tu camino padre acoge lo que está mañana te pedimos tú que vives y reinas por los siglos de los siglos amén tomamos asiento en este momento vamos a presentar al señor nuestras ofrendas mochila presentamos esta mochila como nuestros útiles como símbolo de nuestro esfuerzo y esmero en las clases te damos gracias señor porque nos has acompañado y has permitido que culminemos contigo y nuestros compañeros este año escolar flores te presentamos señor estas flores que simbolizan nuestro anhelo de vivir siempre alegres y agradecidos porque tú nos amas quieres ser nuestro amigo y nosotros amigos de todos especialmente los más pobres y excluidos sacos de arroz azúcar y leche señor te presentamos este saco de arroz azúcar y leche porque deseamos responder tu llamada de dar a comer a nuestros hermanos que más necesitan infunde siempre en nuestro espíritu de solidaridad y atención a nuestro prójimo cantamos todos tomad señor y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y mi voluntad y mi voluntad y mi voluntad todo mi haber y mi por ser por fe lo dice el señor a vos señor nos tornó todo el nuestro tomad y recibid toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y mi voluntad disponer de todo a vuestra voluntad darme vuestro amor y gracia que esta me basta tomar señor y recibir toda mi libertad mi memoria mi entendimiento y mi voluntad oremos hermanas y hermanos para que esta eucaristía sea agradable a Dios Padre y Todopoderoso que los ruegos y ofrendas de nuestra pobreza te conmuevan señor y al vernos desvalidos y sin méritos propios acude con pasivo en nuestra ayuda por jesucristo nuestro señor hermanas y hermanos que el señor esté con ustedes levantemos el corazón demos gracias al señor nuestro dios dios y padre nuestro tú has querido que nos reunamos este día delante de ti para celebrar una fiesta contigo para alabarte y para decirte lo mucho que te admiramos te alabamos por todas las cosas bellas señor que has hecho en nuestra tierra y por la alegría que has dado a nuestros corazones te alabamos por la luz del sol y por tu palabra que ilumina nuestras vidas te damos gracias por esta tierra tan hermosa que nos has dado por los hombres y mujeres que la habitan y por habernos hecho el regalo de la vida de veras señor tú nos amas eres bueno y haces maravillas por nosotros tu señor te preocupa siempre de nosotros de nuestros papás y de todos los hombres y mujeres que a veces no quieren estar cerca de ti tú nos has enviado a Jesús tu hijo muy querido él vino para salvarnos curó a los enfermos perdonó a los pecadores a todos les dijo que tú nos amas se hizo amigo de los niños y los bendecía por eso padre estamos delante de ti agradecidos y en cumplimiento de su voluntad para recibir la muerte y manifestar la resurrección extendió sus brazos en la cruz y así adquirió para ti un pueblo santo por eso con los ángeles y los santos proclamamos tu gloria diciendo santo 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 Osanto, santa. Y osana, e osana, e osana Cristo el Señor. Osana, e osana, e osana Cristo el Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Los cielos y la tierra están llenos de tu gloria, Señor. Oh, sanare, 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 oh, san En el nombre del Señor, bendito es el que viene en el nombre, en el nombre del Señor. ¡O saná, o saná, o saná, o saná, Cristo al Señor! Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifices estos dones con la infusión de tu Espíritu, de manera que sean para cada uno de nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, danos de gracias, lo bendijo, lo partió, y se lo dio a sus discípulos diciéndoles, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. De mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz lleno del fruto de la vida, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciéndoles, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de sus pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar la hora memorial de la muerte y la resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Te damos gracias, Señor, porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Padre, te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del Cuerpo y Sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de toda tu Iglesia extendida por todo el mundo, del Papa Francisco, de nuestro Obispo Javier y de su Obispo Auxiliar, y de todos los pastores que cuidan de su pueblo, llévalos a su perfección por la caridad. Padre, te pedimos por los que ya se fueron, por tantos familiares que han partido, quizás muchos de ellos antes de tiempo. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, y ten misericordia, Señor, de cada uno de nosotros. Así con María la Virgen, Madre de Dios, San José su Esposo, los apóstoles, y cuantos huyeron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre, omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Fieles a la recomendación del Señor Jesús, todos nos atrevemos a decir, Padre Nuestro, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino. Perdona a nuestras frases. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta, Señor, nuestros pecados, ten en cuenta la fe, la iglesia, y conforme a tu palabra, concede la paz y la unidad. Tú que vivís en reinas, por los siglos de los siglos. Señor Jesucristo, que la paz esté con ustedes. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo. De Dios, que quita ese pecado del mundo. Cordero de Dios, que quita ese pecado del mundo. Este es el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Dichos son los invitados a la mesa del Señor. Que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guayen todos para la vida eterna. 있을 deseo, el que lloras de Dios El pan que vamos a compartir concentra la entrega de Jesús en un acto de amor infinito. Es el sacramento de la vida y de la fiesta, de la fraternidad y solidaridad. Todos nos acercamos a recibir al Señor de manera ordenada. Recibiremos a Jesús en la mano. Cantamos todos, Jesús te seguiré y Jesús amigo. Jesús te seguiré y donde me lleves iré. Cuéntame ese lugar donde vive, pero quédame conmigo aquí. Escuchando tus palabras algo nuevo hace en mí. Es que nunca queríamos haber venido a hablar así. Ahora veo claro, la verdad está en ti. Aleluya, gloria al Señor. Jesús te seguiré y donde me lleves iré. Cuéntame ese lugar donde vives, pero quédame contigo aquí. Aleluya, gloria al Señor. Oye, Cristo, cómo se aman los que viven junto a ti. Aleluya, gloria al Señor. Aleluya, gloria al Señor. Jesús te seguiré y donde me lleves iré. Cuéntame ese lugar donde vives. Cuéntame ese lugar donde vive, quiero quedarme contigo aquí. Amén. 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 Donde me lleves iré, muéstrame ese lugar donde vives. Quiero quedarme contigo aquí, Jesús. Hoy te quiero contar, Jesús amigo, que contigo estoy feliz. Si tengo tu amistad, no tengo todo, pues estás dentro de mí. Después de comulgarme a ti, ves como tú me llenas con tu paz. En cada pedacito de este pan completo está y así te das. Estás ahí por mí porque conoces que sin mí pequeño soy. De ahora en adelante nada nos separará, ya lo verás. Escóndese en el pan y aunque no te puedo ver, te puedo acompañar. El pan es mi lugar preferido. Hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón. Así de par en par eres mi mejor amigo. En el año atrás a tus amigos, invitaste a cenar. Y ahí les prometiste que con ellos por siempre iba a estar. Y ahora cada vez que un sacerdote eleva el pan en el altar. Me pongo de rodillas porque sé que en esa hostia tú estás. Me pongo de rodillas en el altar. Me vuelves a salvar como lo hiciste en la cruz, en cada misa tú repites tu sacrificio, hoy quiero comulgar, abrirte mi corazón, así de par en par eres mi mejor amigo. Jesús. Acción de gracias, en este momento deseamos dar gracias al Señor. Señor, a nombre de todos mis compañeros del colegio, te damos gracias por acompañarnos a lo largo de este año. Gracias por la posibilidad que tenemos los estudiantes de sexto de primaria, de compartir tu mesa de modo presencial. Gracias de corazón por nuestras familias que nos han acompañado y ayudado. Gracias por las hermanitas esclavas, que nuestros profesores, que nos han ayudado a seguir aprendiendo en este tiempo de pandemia. Gracias por nuestros compañeros y amigos, porque hemos podido caminar juntos, especialmente en este contexto de pandemia, que nos ha tocado vivir. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te damos gracias por habernos congregado hoy en esta Eucaristía. Gracias por mantenernos siempre unidos a toda la promoción 2026 de sexto grado. Gracias por todas y cada una de nuestras familias. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Señor, te quiero dar gracias en este día tan especial por todos nuestros estudiantes y sus familias que están aquí presentes y en sus hogares. Gracias por permitirme haberlos acompañado durante dos años. Los años de coyuntura, pero que no han impedido que podamos conocernos, disfrutar de su presencia y poder acompañarnos y acompañarlos en su formación. Aquí en nuestro querido colegio, donde formamos con la pedagogía del corazón, formamos sus corazones desde nuestros corazones. Gracias, Señor, por permanecer con nosotros y permitirnos vivir este precioso momento juntos aquí presentes como una gran familia. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En este momento vamos a escuchar a nuestra directora, hermana Milagros Girón Pizarro. Gracias por toda esta Eucaristía tan linda. Gracias, Padre Quique, por acompañarnos. Gracias, queridos papás, por estar aquí presentes el día de hoy en el colegio. Gracias, queridos niños. Este año ha sido para nosotras, las hermanas esclavas y para todos quienes compartimos el carisma eucarístico reparador muy importante. Empezábamos con el lema recordar con gratitud y caminar en esperanza. El Señor nos ha bendecido. Vamos a seguir caminando en esa esperanza. Vamos a continuar. Y el día de hoy me da mucho gusto ver a los niños y niñas de la promoción de sexto grado de primaria, ya cruzando hacia la secundaria. ¿Qué se siente? ¿Sí? ¿Les gusta la idea ya? Terminar la primaria y pasar a la secundaria. Para seguir aprendiendo, ¿verdad? Para seguir conociendo más, profundizando en las distintas áreas y sobre todo en religión, en nuestra espiritualidad, en nuestra formación. Ha sido un año difícil. Es más bonito verlos así presencialmente. Solamente pedir que el Señor siga llenando su corazón de amor y que sean buenos. Buenos niños, buenas niñas, próximos estudiantes de secundaria. Un abrazo cariñoso a cada uno de los padres de familia que nos acompaña el día de hoy. De verdad que me es muy significativo poderlos tener y terminar así este año escolar dos mil veintiuno. Quiero también a todos los que nos siguen a través de los medios de las redes sociales, desearles ya pronto una feliz Navidad, un buen año nuevo y un pronto reencuentro en una semipresencialidad el próximo año dos mil veintidós. Que sigamos gozando de este encuentro y que sigamos muy unidos y fieles a Jesús y a María. Que dejemos nacer en esta Navidad al niño Jesús en nuestro corazón. Y que podamos seguir su obra, su misión, unidos todos como los dedos de la mano, como era el deseo de Santa Rafaela María. Gracias. Queridos niños, niñas, ¿ustedes han estado alguna vez al lado de un río? ¿Sí? ¿Con agua o sin agua? Con agua, ¿no? Un río sin agua es como una fiesta sin orquesta, ¿no? Sin música, ¿verdad? ¿Han visto alguna vez algún río retroceder? Los ríos nunca retroceden. Ustedes tienen que continuar su camino, como los ríos. Así haya peñascos, así haya píos grandes. El río abre surco y sigue su camino hacia adelante. Esa es nuestra historia, de manera especial vuestra historia. Sigan hacia adelante. Y si hay que volver atrás, pues salgan del río. Vayan y después entren, porque la vida continúa. Pero los ríos nunca retroceden. Así que ustedes tampoco, por favor, nunca pretendan retroceder, porque no van a poder. El río siempre va hacia adelante. Es el Espíritu del Señor que nos impulsa a seguir creciendo, a seguir avanzando en nuestras vidas. ¿De acuerdo? Yo sé que les duele dejarla, ¿no? Pero hay que continuar. ¿Sí? Hay que continuar. Y cuando lleguemos al mar, pues vamos a trascender. ¿Verdad? Valió la pena. Valió la pena. Y el ciclo continúa. Por eso tenemos vida. Entonces, darle gracias a Dios de que eres parte importante de la vida. ¿Ok? Que el Señor esté con ustedes. Con usted, con Jesús. Y la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes. Hermanas y hermanos, podemos continuar en la paz del Señor Jesús. Una feliz Navidad a todos los papás, a ustedes también, que terminen muy bien el año. Sí. Hasta luego. Antes de terminar la Eucaristía, va a haber unas cajitas en la parte de atrás. Vamos a seguir colaborando por Nieva, por Santa María de Nieva, por la Amazonía. Entonces, libre y voluntariamente, quienes deseen colaborar monetariamente, lo pueden hacer al terminar la Eucaristía. Nos sentimos muy felices por estar en Eucaristía, que todo lo que hemos compartido en la Mesa del Señor, podamos ofrecer a los demás en nuestras actitudes cotidianas. Que Jesús, cuyo nacimiento vamos a celebrar pronto, traiga muchas bendiciones a nuestras familias, al Perú y al mundo entero. Nos despedimos, cantando a María Popurrí de Villancicos. Vamos a participar todos alegremente, papás y niños, cantando estos villancicos. Ya vamos al canto número nueve. Antes del canto, quienes han traído alguna imagen de Jesús, no sé, algún niñito Jesús, para que el padre Kika también pueda bendecir, nos ponemos aquí adelante. Acérquese, sí, para que bendiga también. Cantamos. 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 ¡Gracias! 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 con gratitud, caminar en esperanza. Recordar con gratitud, caminar en esperanza. Recordar con gratitud, caminar en esperanza. Recordar con gratitud. Recordar con gratitud. Recordar con gratitud. Recordar con gratitud.